Muy buenos días a todos, buenas noches y mis más tardes hoy día y sí, bienvenidos al capítulo número 35 de Pokémon Reload. Vamos a ver si podemos ir con esta cueva. Estoy muy tentado a tirar para atrás y cogerme repelentes. Por aquí no das, por aquí tampoco. Pues en orden. Y el juego de edad. Esperen que fácil lo hay por aquí nuevas. Oh god. Y el juego de edad. Tivemos en el lugar, ¿no? Oh dios, estos son solamente pesados, porque es que si fueran difíciles vale, pero esto solo es pesado. Bueno, que se va a hacer, hay veces que toca, no puedo, no lo hago, no lo uso para si evoluciono a prueba, así que no es mal Pokémon, va a tenerlo pensado al menos. Porque me he capturado el PC, si. Ya sabéis que no pongo muertos en reloader porque no los voy a utilizar principalmente. Esto me parece posible. Me gusta más. Vale, fácil. ¿Qué pasa? ¿Lo haces? ¿Lo haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, eh, y ahora ese como lo reinicio. No, 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 no. Pues si se hago la coa me hubiera comprado prendidos. Entended que me estoy frustrando y enfando. Lo peor de esta cuba es el incordio. Lo peor de esta cuba es el incordio. Lo peor de esta cuba es el incordio. De tanto Pokémon salvaje. En serio, eh? Fer, me empieza a cagar en tu Muertos. Así ahora me voy a ir pronto. ¿Y esto qué desbloqueado? Nada por aquí. Estoy cerrando al menos. Te meto una oscilada, eh? Desierto Vegara. La música suena bien. Lo peor de esta cuba. 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 Me está dando prima vez el ordenador para agravar esto. Por todas las particulas. ¡Gracias! ¡Gracias! En serio, me voy a hacer un corte Porque ya sabéis que yo no quito Y perdón por haberme salido de tareas Pues no, es un ente eso Que hay muchas partículas ¡Perdonad! Eso es muy poco que he diseñado de mi corte Pero es que veo además como se lanza el procesador en plan Bestia ¿Por qué llevas la ropa? Porque yo voy a tratar valleros en la rancho ¡Gracias! 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 Siento la falta de comentario y en general toda otra cueva no. Esto es un infierno de cáptulo. Porque es que las partículas de vídeo me estén destrozando el ladrón, las partículas de polvo. Ni siquiera daréis a estar viéndolo bien y me va a fastidiar muchísimo si hubiera algo muy tan mala calidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podría ir por ahí? Sí, podría. No. No me hagas esto, el tío. Esto no se hace. En la cueva también, no sé, tengo que hacerle algo a mi ordenador. Nunca me había dado problema de integración en reload. Por algún motivo se está acelerando el procesador y me está dando problema de integración todo el rato. A ver si termino. Esto tiene pinta de camino de vuelta en caso de que me caiga una trampa. Trampas no, eh. Trampas no, o sea, trampas no. Lo que me faltaba. Tríos agapuntas. Ahora no podré escapar, mocoso. Teníamos una universidad polar. Sabíamos que tarde o temprano vendrías aquí. Sabernamos a uno de los ladrones del desierto para que nos avisara cuando te viera. Y otra que vengamos por lo que nos hiciste la guardería. Creo que está ahí el municipio del pueblo. ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación. Para reunir a todos los pueblos en una nación. Para anunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder hasta el paso. Este no sería más allá. Yo sí. James. El Team Rocket despega la velocidad de la luna. Rondidos ahora. ¿O qué parados por luchar? No, bien dicho. Las tiendas de los planes del maestro jefe del terro Pokémon. Me da igual lo que hicieras. Pero si te llamamos a otro jefe seguro que nos convencen. Aunque antes de entregar por jefe nos quedemos dentro de otros Pokémon. Después de todo por tu culpa no podemos robar ningún Pokémon en la guardería. Tres Pokémon con bote seguidos. Genial. Y con arena. Tres Pokémon con bote seguidos. Tres Pokémon con bote seguidos. Tres Pokémon con bote seguidos. Tengo que mirar si puedo quitar de alguna manera las partículas. Porque se ha... me siento mucho por ser editando el juego. Se lo ha curado mucho, pero me toca que me edites. Hoy vais a tener un capítulo que no vais a disfrutarlo. Entenderé, en serio, lo entenderéis otra si queréis darle dislike al vídeo. No, 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 si queréis darle un dislike es más que merecido. Yo tengo ganas de que dar a veces pulga de lado. ¿Puedo realizar todo el juego? ¡Gracias! ¡Vamos a ver ese vídeo! ¡Daleya! ¡Suscríbete! ¡Daleya! ¡Suscríbete! y el tercero, wow bueno, espejo me lo he aventado me lo he aventado maldita cosa, somos nuestra casa, así que el jefe no nos extiende nunca el Team Rocket despega de nuevo, vale pues voy a guardar aquí, no me voy a atentar de la suerte el poblado creo que está ahí abajo, espero que os haya gustado el capítulo, dadle a like, suscribíos si no lo hacéis bueno, no le vais a dar a like porque no se lo merece, así que nos vemos y adiós y y